Así es, Marta, una entrevista muy interesante, sobre todo en estos tiempos de elecciones. Hay que estar unidos, no hay que separarnos, no hay que dividir. Finalmente, todos los candidatos quieren lo mejor para nosotros, que somos el pueblo, ¿verdad? Así que hay que estar unidos, pase lo que pase, eso va a hacer que todo salga bien. Y por eso está con nosotros, Fernando Castro. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Ruciel? Bienvenido. Pues él, como le sonará el nombre, ¿verdad? Él es hijo del candidato a la gubernatura de la coalición Compromiso por Baja California y tiene un proyecto que tiene que ver con el apartidismo. Platícanos un poco, baja tu MP3. Primero que nada, un saludo a todos los televidentes, gracias por recibirnos en sus casas. Quiero comentarles que esta idea nació porque un día iba yo caminando por la calle y me di cuenta cómo dos grupos, unos de un partido político y otros de otro, ahí estaban al borde del agarrón, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues algo tenemos que hacer porque independientemente de que seamos triistas o panistas o perredistas, todos somos bajacalifornianos. Y esta elección no nos debe de dividir. En ese sentido, nace la idea de hacer este proyecto. Es un proyecto que se ha hecho en muchas partes del mundo y ha tenido mucho éxito. Es un experimento MP3, se le llama, que mediante unos audífonos y una aplicación que descargas en tu teléfono, te unes con mucha gente. Tenemos la cita a las 12 del día, el 30 de domingo, 30 de junio, en el Parque Morelos. Y una vez que todos estemos reunidos ahí, sincronizado nuestro reloj con el reloj que va a estar disponible en la página, que se las platico para que se involucren, www.bajatomp3.com. Lo descargamos y a las 12 en punto todos le ponemos play. Y entonces inicia una serie de instrucciones muy dinámicas, muy divertidas, que pues nos van a unir mucho porque debemos de llegar muy unidos a este proceso para que de veras a Baja California le vaya muy bien. Exactamente. Y sobre todo esto involucra mucho a los jóvenes, ¿no? Que siempre estamos escuchando que votemos, que votemos o que voten los jóvenes, que no lo hacen. Hemos estado escuchando muchos comerciales de que no, que sí, que no. Pero es muy importante, ¿no? Porque ahora con todas las redes sociales que hay, incluir este tipo de aplicaciones, todo mundo lo va a tener al alcance de su mano. Así es. Y bueno, pues quiero platicarte, Ruciel, que de hecho invité yo al hijo de Juan Ronova, más bien a Juan Ronova, que es hijo de Felipe Ronova, y invité a Zaira Vega, la hija de Kiko Vega, porque precisamente eso se trata, de que lleguemos unidos y los jóvenes poniendo el ejemplo de unidad. En Baja California no queremos guerra sucia, en Baja California queremos ganar más y para poder ganar más pues tenemos que llegar muy juntos. La construcción siempre debe de ser con ideas propositivas y frescas, como la que ahora traemos y no con destrucción. Por eso los invito a que se involucren, les repito, la página es www.bajatump3.com y pues ahí que se involucren en la medida que ustedes lo decidan. Así es. Bajaatump3.com, ¿esto es a partir de cuándo? ¿Cuándo puedo entrar yo a bajar mi aplicación? Ya puedes entrar al sitio web y te vas a dar cuenta de una serie de ejemplos que van a, que vienen ahí para que vean de qué se trata ya en específico, de hecho lo están pasando ahorita ahí en sus pantallas, se reúne la gente, se descarga la aplicación tres días antes, pero la aplicación es un MP3, lo puedes tener en tu teléfono o en cualquier reproductor, lo llevas, le pones play al mismo tiempo y entonces inician una serie de instrucciones y pues hay dinámicas muy interesantes, no les quiero platicar específicamente qué es lo que va a decir el audio, pero por ejemplo ha habido ejercicios en donde se les dice a las personas, oigan pues lleven una botella y ya que están ahí se les dice, oye pues tira, tira la botella, al cabo que no pasa nada, es una botella y bueno todos la tiran y es impresionante como 16 mil personas en su ciudadano parquen un segundo y te das cuenta como tus acciones tienen una repercusión y luego se les dice recogen una botella, la que sea, entonces recogen la que sea y queda limpio todo y es impresionante y son dinámicas muy poderosas que unen mucho a la gente y pues que la motivación es precisamente esta, no dividirnos, ir muy juntos de la mano a un proceso para que ganemos más. Exactamente, muchísimas felicidades Fernando Castro, la actividad es el domingo 30 de junio en el Parque Morelos, la primera actividad que tienen agendada Así es Y de ahí siguen las demás, ¿verdad? Así es Entonces, los invitamos a que bajen ya esta aplicación, gracias por haber estado con nosotros, gracias por ese ánimo de unirnos, porque eso es lo que queremos, ya no más divisiones dentro de nuestro mismo estado, así que felicidades, mucho éxito Muchas gracias Ruth Y nosotros nos vamos a dónde, a un pequeño corte y regresamos con más aquí en Como Cada Mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!